Ahora te tengo No, no, no quiero morir, no quiero... Yo no hablo con mis presas. Hice bien en guardar. ¡Suscríbete al canal! Vale, espérate Ahora te tengo Vale, espérate 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 Vamos a ver qué hay por aquí Vamos Uh, me gusta Oh Uh, me gusta Uh, me gusta Muérete Muérete Las criaturas Las criaturas y personas asustadoras Bueno Bueno No 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 sé si me dije a mí mismo. Te la puedes ver, tengo allí. Porque en la anterior nos hicimos vampiros. Y no, no me... No me moló mucho. No hay nada de provecho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me alegra ver que... Que realmente en YouTube recomiendan... El contenido. O sea, tengo... Estoy haciendo una prueba de... De 10... 10 directos en YouTube. Para ver cómo funciona un poco el... Las cositas y demás. Por ahora estoy contento. Hacerse vampiro está guay. Solo te digo una cosa. A mí me jodió la partida. Era nivel 52 en la partida anterior. O 50 y algo. Y... Y... Sitios que tengan... Por daño... Por daño... Por daño... Principal el fuego. Te vas a la mierda. Y como... Y como te pase como a mí. Que tienes la cabeza en otro sitio. Y te olvides de alimentarte. Puedes... Puedes llegar a acumular un... Un 60% de... Un 60% de... De daño. De... De... Porcentaje de daño de fuego. Más un... De buffo. De... Eh... Sí. Sí. Pero es... Pero es que sabes lo que me pasó. Yo es que soy una desgracia humana. Esto me lo creo. Que se... No sé si es que se me buggeó la misión de... De... Una polla. No. Puedate. Esta gente que da. Ah, bueno. Juega a Roblox. No. No. Ya... Ya juega en su momento. Todo va por épocas. Eh... Lo mismo... Que Hombre Lobo. Sí. El problema que me pasó cuando me hice vampiro. ¿Vale? Es que la misión para revertir el efecto... Eh... Se me buggeó. Me pedían una cosa. Se lo di. Y me dijo. No. El mejor perro juego del mundo. Sí. Apártate. No, vale, 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 vale. Perdón. Perdón. No quiero otra más. No quiero otra más. No. No quiero otra más. No quiero otra. No quiero. No quiero otra más. No quiero otra maquilio. y demás. Ya. El problema es que yo justamente hago lo mismo. Si te fijas, cada dos por tres, arriba a la izquierda aparece guardando rápido. Y el problema está que yo me hice vampiro muy muy pronto en la partida. Literalmente en esta misión que estamos haciendo de los compañeros. Pero a la hora de unirme a los compañeros dije Nah. No lo voy a hacer. Que guay. Y claro, pues... Ya sabes cómo funciona esto. O eliges uno o eliges el otro. Y yo tampoco acostumbro a ver creatores de contenido. De hecho, yo tengo la broma interna con la gente que me ve de que mi canal no es un canal al uso. ¿Sabes? Yo juego cosas. La gente me ve. Hablamos del tema. Jugamos así un poquito de colegueo. De hecho, mi mi canal se parece más. No sé si habéis estado en la época de Richard Betacode. ¿Vale? Pero mi manera de ver un canal se basa más en su manera de ver todo. Mucho más cercano. Mucho más de colegueo. que no me apetece. Que el decir Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sabes que vea el 90% de youtubers y streamers parece que vayan con un pasado de ciertas sustancias. La verdad. No sé, yo soy mucho más tranquilito, mucho más de jugar por jugar. ¿Sabes? Mira cómo se muere. ¿Quién gane le robó la piel? Esta es la mía. No, ¿Quién pierda? ¿Quién pierda? Estás tú que me enfrento a esto. Por si acaso. ¿Qué? Hay otra. ¿Qué? ¿Qué? ¿No? Así que siempre que quieras estar por aquí bienvenido seas. lo malo es que me acuerdo de muchas cosas todavía del juego de cuando de cuando estuve jugando en su momento. Entonces tengo la la esta de acordarme de muchas cosas. o quizá no. Sí. No. Si quieres en la descripción del video bueno, del directo tienes el Discord que es por donde aviso. Porque sí te... Quiero estar en el lado de los buenos. ¿Elocuencia? Conjuración... ¡Eeeh! ¡Eeeh! Vale. Vale. Por favor. Porque... Sí que es cierto que Youtube notificar, notificar, no va a notificar casi nunca. De todos modos, para los que sois de España... Eh... Abro directo a las... 9 de la noche, 10 de la noche, más o menos. Eh... ¿Sabes cuál estoy buscando? Que...